Después de 18 meses muy complicados, parece que diciembre y enero nos daban un respiro, pero no debemos lanzar las campanas al vuelo. Y por eso estamos en una situación bastante mejor que el año pasado, pero no estamos todavía en normalidad. Estamos lejos de la normalidad porque estamos en Galicia, y en Galicia lo normal es que llueva. Y como veis, enero tampoco las primeras semanas, dos semanas, llovió algo, pero las borrascas siguen pasando muy al norte y no nos está llevando el agua. La Confederación Hidrográfica del Miño SIL celebra este año su décimo aniversario y se ha fijado un objetivo prioritario, la salud del río Barbaña. Para que mejore la calidad del agua del Barbaña pasa por mejorar notablemente las condiciones de la depuradora del polígono. Y se ha cedrado. Fundamental. Disponer de un terciario. Hoy los valores que, en general, los valores que, digamos, que los parámetros del vertido están dentro de la concesión, pero tenemos que ser más exigentes y queremos ir a una depuradora, ampliarla. Ya hemos hecho actuaciones hace dos o tres años, una inversión de unos tres millones de euros, pero estamos preparando ya, digamos, está a punto de adjudicar la redacción de un proyecto. Solamente el estudio y el proyecto supera el medio millón de euros, está en fase ya de adjudicación y eso va a permitir estudiar bien la cuenca y proponer soluciones y redactar los proyectos de estas soluciones para que marque un ante y un después y, al menos, en lo que afecta a la calidad de las aguas del Barbaña, sea un ante y un después, como acabo de decir, que la depuradora ya vierta con los mejores parámetros posibles, me refiero con la tecnología más eficiente posible. Gracias por ver el video.